Miguel, ¿estás allí? Irma, ¿estás allí? Clarisa, ¿estás allí? Sí, papá, aquí estoy. Clarisa, salió Clarisa. Priscila, ¿estás allí? Las solteras, arriba de las solteras. Sí, papá, aquí estoy. Y bueno, los que están sentaditos, regálenme el aplauso a los novios que se sienten. El aplauso hasta ahora. Oye, ¿qué tiene que ver con este grito tema? La banda, la banda para todos. Dice, maestro. Toca la huera, tío. Toca la huera. Pero no, no, echa el coro, tío. Echa el coro. Para bailar en la tampa, para bailar en la tampa, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, más que por mí, acá arriba y arriba, acá arriba y arriba, por ti llegué, por ti llegué, por ti llegué, por ti llegué. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Y no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Papi, 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 papi Papi, papi, papi Música 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 Para bailar la prima, para bailar la mai paz se te esclista una puta de gracia, una puta de gracia más tipo mí, hay anima de arriba, hay anima de arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero. Pero soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba, para bailar la bomba se necesita una monja de gracia Una monja de gracia, papi, papi Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, porque yo rey Por ti seré, por ti seré, para ser mi cuñado, para ser mi cuñado Se necesita que me vienes a tu hermana, que me vienes a tu hermana Allá arriba, allá arriba, allá arriba, porque yo rey Porque yo rey, porque yo rey, porque yo rey Ba, 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 ba ¡Gracias!